El turismo rural es una de las opciones más escogidas por los viajeros para celebrar este fin de año. Buscan naturaleza, tranquilidad y privacidad. Castilla-La Mancha se encuentra entre los destinos favoritos de los españoles. El porcentaje de ocupación de las casas rurales se sitúa hoy en el 73% en nuestra región, tres puntos por encima de la media nacional. La familia Planelles ya ha llegado a su destino. Esta noche vieja será rural. Nosotros venimos de Alicante, la cuarta vez que venimos ya a Villalba de la Sierra. Nos gusta mucho este sitio. Hacemos excursiones, estamos todo el día en ríos, en montañas, en delirmo. Y la verdad que lo pasamos en familia muy bien. Ya ultiman los detalles de la cena. De menú, chuletón a la barbacoa. Una buena opción para mayores y pequeños. Los niños les tira más esto. A ellos irnos a un restaurante. Que sí, para nosotros muy bien lo que pasa pasa a mesa, a mesa puesta. Pero nos gusta mucho esto, y los niños también. Nos ponemos todo esto del cotillón, con los disfraces de los antifaces y demás. Las chicas nos pintamos los labios de rojo. Jugamos al bingo, a las cartas, a los dados, para alargar un poquito más la noche. Y poquito más, unas copitas, porque como no hay que coger el coche, es lo bueno de estar aquí. Familias, pero también otros perfiles. Agustín viene con sus amigos desde Albacete para pasar un fin de año distinto. Queremos hacer algo diferente, algo un poquito más de casa rural, más de relax. Más que nada contando anécdotas y compartiendo un poco las vivencias que hemos tenido durante el año, entre amigos y riéndonos mucho. Como curiosidad, las casas más demandadas son aquellas que aceptan animales y que cuentan con chimenea. Son casas independientes, le gusta mucho venir a las familias, porque hoy en día tenemos casas pequeñas y no coges a lo mejor toda la familia en tu casa. Entre los destinos rurales más demandados en nuestra región, la Sierra del Segura en Albacete, Atienza o Sigüenza en Guadalajara, el Parque Nacional de Cabañeros o el entorno donde hoy nos encontramos, la Serranía Conquense. Nosotros en fin de año siempre es el 100%, desde que nosotros estamos aquí, pues la gente le gusta salir un poquito, se vienen aquí, están tranquilos en su casa. La tranquilidad y estar en familia, que es lo más importante. En familia o con amigos, cualquier plan es bueno para terminar bien el año y comenzar el siguiente aún mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!